Bueno, en serio, es uno de los mejores senderos que hicimos en toda la vida. Necesitas ir. Sí, no hay como. La cámara no justifica este lugar. ¡Qué Suiza! ¡Qué Europa! Aquí en Sudamérica, amigos, en serio. En Perú tienes todo esto. Gente, bienvenidos a este nuevo video. Estamos en un lugar que increíble, ni yo me lo puedo creer, aunque estemos aquí. Y es en un lugar al que te recomendamos muchísimo venir. Así que acompáñanos en esta gran aventura a las siete lagunas de Ausagate. ¡Muy bien! Man, I love the Andes, and I can already tell this is going to be so, so gorgeous. Pero vamos por el desayuno. Sí, ahora que veníamos, podíamos ver el paisaje increíble. Ahora estamos a las 4,300. Y el sendero es 4,800. Así, estamos un poco nerviosos porque hace mucho tiempo que estamos haciendo eso. It's been a really long time since we've done a hike like this. And I've had altitude sickness before, so I'm a little bit nervous about it. But I think we've acclimatized well because we stayed in Cusco three or four days. So hopefully it'll be okay. Vamos a ver. ¿Cómo vas? Y también si necesitamos, tenemos las festillas por la altitud. Sorachipil. Sorachipil. Y también peracitimal, solo si es necesario. Y bueno, algunas recomendaciones es venir abrigado, obviamente porque estás muy alto y hace un poco de frío aquí. No está mucho, la verdad, ¿no? Y bueno, las botas del senderismo, tienes que venir muy bien preparado con esto. Ponerte bloqueador solar, estás muy cerca del sol. Gafas para tus ojos, incluso hay hasta un bloqueador solar para los labios porque es muy seco el ambiente aquí, ¿no? Y traer bastante agua, una gorra también, para protegerte aún más. No solo el bloqueador es suficiente porque es una altura bastante considerable. Pero bueno, estamos listos. El tour incluyó el desayuno aquí mismo. Y ya desde aquí vamos a empezar a caminar. Son unas cinco, seis horas de caminata. En total. En total. Entonces, un poco nerviosos, pero bueno, sabemos que es algo muy, muy bonito que conocer y estamos emocionados por eso. Bueno, porque nosotros decidimos hacer este sendero en comparación a otros. En serio, tenemos solo un día por hacer un trekking porque no tenemos muchos días en Cusco. Y decidimos ir acá a las Siete Lagunas o a Awasanque. A Asangate. A Asangate, perdón, en español. Y decidimos ir por este sendero porque es algo diferente, algo nuevo por nosotros. Antes, cuatro años pasados, nosotros fuimos a Rainbow Mountain y queremos hacer algo diferente, algo nuevo y Siete Lagunas. Apenas empezamos el recorrido. Una cuesta bastante dura. Estamos recién ocho minutos. Voy a usar la aplicación para ver cuánta distancia es y cuánto nos demoramos en hacer este sendero. Y bueno, había como pagar para tener unos caballos que te suban hasta las lagunas. ochenta horas por los caballos si no tienes una buena condición física. ¡Vamos! 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 Está muy bonito el hike, la verdad. Porque durante todo el camino tienes la vista del Awasanque. Miren nada más. Impresionante. También no hay mucha gente y eso me está gustando bastante. No es tan conocido como la montaña de arcoiris o de Siete Colores. Aunque he cansado. All right. Yo soy amador que esta montaña te hace acuerdo a otras montañas que hemos visitado. Sí, pero... Sí, pero a la misma vez siempre es diferente. Sí, ¿no? Sí, completamente hermoso. Sí, no tengo mucho aire por las palabras ahora. Pero qué bonito. Vale la pena. Ajá. Uno cuando está aquí, en estas situaciones, caminando en una montaña, es difícil, es duro, te quieres morir, pero sabes que va a valer la pena, ¿no? Solo mira. Es hermoso. ¡Wow! Y bueno, para hacer este tour, también tienes la opción de venir con transporte privado. Hay muchos taxis en Cusco que te ofrecen traerte por un valor de 400 soles. Pero nosotros decidimos ir con el tour porque es mucho más barato, 120 soles por persona. Y te incluye el desayuno y el almuerzo y ya el transporte, obviamente. Y aparte de eso, tienes que traer 20 soles, nos cobraron a nosotros, para poder entrar a todo este lugar. Perdone mi respiración. A veces hay unas pequeñas cuestas, pero el camino ha sido moderado. No es un camino muy difícil. Como pueden ver, la cuesta no es tan pendiente. Algo que quiero decirles, en inglés, es que hiking is not a competition. Y si hay una competencia, es solo con ti mismo. Deberías pasarte bien. ¿Pero? Deberías pasarte bien. Y recuerda, si las personas te pasan, eso es bien. No tienes que ir a la otra persona. Solo ir a tu velocidad y lo que te parece bien. Porque yo sé que a veces yo soy un poco competitiva. ¿Es verdad? Es verdad. Así es necesario para acordar así y tener un buen... ¿Credmo? Sí. ¡Guau! 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 ¡Es increíble! ¡Es hermosa! ¡Bien, amor! ¡Bien! ¡Guau! ¡Es como rosa y verde! ¡Sí! ¡Increíble el color! ¡Impresionante! Bueno, es la primera laguna. Sí, ya llegamos a 5 kilómetros del punto de origen. Más o menos nos tomó una hora y media en llegar aquí. Sí, fue un poco difícil, pero vale la pena porque esto es totalmente hermoso. Sí, el color del agua con las montañas, increíble, ¿no? Sí, no he visto algo similar nunca. Sí, guau. Incluso esta roca donde estamos pisando ahora, no sé si se ve en el video, es de color rojo. Sí, rojo y verde. El agua es como verde, turquoise, no sé. Increíble, ¿no? Sí. Increíble. Desde este punto podemos ver laguna número 1, laguna número 2 allá al fondo y laguna número 3. ¡Miren nada más este paisaje! ¡Guau! No puedo cansar de esta vista. Es tan, 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 tan hermoso. Sí, no hay cómo. La cámara no justifica este lugar. ¡Qué Suiza! ¡Qué Europa! Aquí en Sudamérica, amigos, en serio. En Perú tienes todo esto. Mira, mira nada más. Bueno, todos los calores aquí es increíble. Con el gris, el verde, la rosa, el rojo y también el turquoise o el azul. Like, chef's kiss. Just so beautiful. How earth can be this beautiful. Yo sí desearía poder tener un drone en estos momentos para poder mostrarles la majestuosidad de este lugar y una vista así aérea de todas las lagunas. No tenemos un drone, no podemos comprarlo, es muy caro. Pero esperamos que algún día. ¡Guau! Qué lugar, qué bonito. Hermoso la laguna, cómo se ve el color. Y aquí como ya se forma el río que va a ir hacia abajo, hacia el valle. Increíble. También otra cosa muy interesante es que aquí en esta zona hay todos estos meses, desde abril hasta septiembre, octubre. No estoy muy seguro cuántos meses son en los que no llueve. Y puedes encontrarte así con días completamente despejados. Solo hay sol, el cielo completamente azul. Y eso lo hace mucho más lindo también. Bueno, en serio es uno de los mejores senderos que hicimos en toda la vida. Así vale la pena. Es definitivamente que necesitas ir. Increíble. Creo que es uno de los lugares más increíbles en los que he estado en toda mi vida. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y nos veremos en la siguiente aventura, ¿sí? Ven al sendero de las Siete Lagunas. ¡Chao, chao! Llegamos, chiquita. Muy bien, muy bien. Lo hicimos. ¡Gracias! Gracias.